El director del Instituto Nacional de Vías en Vías, Juan Esteban Gil, en su visita a Pasto, recorrió las obras viales que fueron abandonadas por la concesión de Vinar y aseguró que al terminar el próximo año, la doble calzada que comunica de Pasto Chachahui será entregada. La carretera entre Pasto y Chachahui, hay un sector que está abierto desde el kilómetro 13 hasta el kilómetro 21. Vamos a garantizar en este gobierno también la terminación y puesta en operación de ese tramo. Es un esfuerzo que realizaremos conjunto con la gobernación, esperamos, nos faltan alrededor de 30 mil millones de pesos, tenemos que hacer toda la actualización de diseños porque el proyecto está totalmente abandonado. Sin embargo, realizaremos toda la revisión de diseños y garantizaremos de manera conjunta con unos aportes que también realizará la gobernación para garantizar su terminación. Esto es un esfuerzo que realizaremos, esperamos que hasta en el año 2019, de pronto si nos queda faltando algo se haría en el primer trimestre o primer semestre del año 2020. Otra de las obras que el representante nacional se comprometió a terminar son la vía Junín Barbacoas y la vía La Esprilla-Río Mataje. Sí, efectivamente nos dimos cuenta que muchos de los proyectos que tenemos en el departamento estaban parados o tenían retrasos en su ejecución. El compromiso del presidente es terminar todos los proyectos que están avanzados. La carretera La Esprilla-Río Mataje garantizamos los recursos, 46 mil millones de pesos, 30 mil de la Nación y 16 mil del departamento y con ello garantizamos la terminación del proyecto junto con 40 mil millones de pesos adicionales que tendríamos en el año 2020. Desde el 15 de noviembre se intervendrá la profundización del canal de acceso al puerto nariñense para mejorar la navegación de embarcaciones marítimas. Se pondrá a partir del 15 de noviembre, empezarán los trabajos de profundización del canal de acceso al puerto de Tumaco, una inversión de 6 mil 500 millones de pesos en la que garantizaremos que llegaremos a 7,30, 7 metros con 30 centímetros en su profundidad en mareas bajas. Esto es un trabajo que realizaremos y en el mes de diciembre nuevamente tendremos nuestro canal operando a 7,30. Desde el 15 de noviembre se intervendrá la profundización del canal de acceso al puerto nariñense para mejorar la navegación de embarcaciones marítimas.